¡Aparece! Y ya estaba concentrada en la nada Losótidos en mi nublan Ya no puedo ver mas allá La pared de mi retina me hace de barrera Y ya ta ka beta Nada me pare chame nada en el acto Entre formas en los sueños se pierde la forma Explota соз lute, siguen las renas Conciértate, toca al alentar el oruzote Entiendes porque, no importa el lote No importa tu cuento que siente importante Pero yo llego tu sol Deves quelque temps fés Acércate dej a que nos mate Descad acerca a décadas siempre con tu gente Ya lo sabes, por todo lo que nos hace más grande Cada vez el cuerpo se hace, pero si no impar a ti no imaginaste Lo sabes, lo sabes Yo no sé que tú insuceses, todo lo que te interesa que te avisa Y la verdad que es ejecutar el inocente Sé que mis hermanos lo saben Sé que estás en siempre donde yo esté Yo sé donde me va a buscar, no sé cómo nacerte Solo sé del hambre que nunca pasé, gracias madre Lo que nunca me te creas, no te quejes Sufres lo que quieras, pero no me lojes No me doy ninguna pena, no me rayen Las catanas como forma de perder la calle No, 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 no